Les presentamos las noticias de hoy lunes 2 de enero del año 2023 Por supuestamente estar involucrados en crimen de niña en Ciudad Peronia Detienen a dos hermanos albañiles Tripulantes, unidad policial, detuvieron a las 23 horas en la 4 avenida E Ciudad de Peronia, zona 8 de Villanueva A tres albañiles de 28, 30 y 33 años Luego de que una multitud de aproximadamente 50 personas Pretendían lincharlos por su presunta participación en el crimen de la menor De nombre una niña de 7 años cuyo cuerpo fue descubierto ayer Semi enterrada en una casa abandonada del sector Dos capturados con arma ilegal En la aldea La Sabana Grande Chiquimula Policía de la Comisaría 23 capturaron a un hombre de 35 años A quien se le incautó una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros La cual portaba de manera ilegal Detenido por herir a dos personas con armas De fuego Agentes de la PNC capturaron a un hombre de 30 años en la aldea Canoa Oratorio Santa Rosa Quien se conducía a bordo de la camioneta marca Toyota Sindicado de haber herido con arma de fuego a un hombre de 29 años Y una mujer de 48 años Quienes fueron trasladados al centro asistencial Al agresor se le incautó una pistola marca Glove Con 3 tolvas y 24 municiones En otra acción En la zona 4 de Chimaltenango Fue remitido un menor de 16 años Por conducir la motocicleta M597 JMY de color rojo con blanco Con reporte de haber sido robada en la zona 3 de Villanueva El 28 de octubre del año 2022 Familia que viajó a Livingston está desaparecida Familiares les llaman y no contestan Jaime Estuardo Orantes Junto a su esposa y dos hijas originarias de la ciudad capital Viajaron esta mañana hacia Livingston y Zapal Pero ya no regresaron Según la información proporcionada La familia se hospedó en un hotel en San Felipe de Lara Donde dejaron su vehículo y pertenencias Esta mañana salieron hacia Livingston Pero ya no regresaron El lanchero que los transportó Indicó que los dejó en Livingston Donde almorzarían Y quedaron de regresar al May Municipal A las 4 de la tarde Pero no llegaron a la hora acordada Por su parte El lanchero los esperó Hasta las 7 y media pm Pero no aparecieron Familiares han intentado comunicarse con los desaparecidos Pero no han logrado comunicación La denuncia ya fue interpuesta a la Comisaría de Livingston Si alguien tiene alguna información Puede comunicarse a los teléfonos 49-91-90-09 Edwin Torres O pueden llamar al hotel Para avisar a su familia 46-14-44-97 Inician el funeral de Pelé Los brasileños empiezan este lunes A despedirse de su mayor ídolo futbolístico Pelé falleció el jueves a los 82 años En un velorio público de 24 horas En el Estadio del Santos El equipo donde forjó buenas partes de su leyenda Para más información Visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo